... Cargando en la diestra con las penas En la zurda solo ideas Discuten rebeldía y dudan, cambia, son Neymar Foto en monocromo al cubo y acabo el problema La dejé gritando sola como cualquier loca Yo cogí la línea 3, me desperté en Roma Estuve debatiendo con Alberti sobre cosas bobas Quítale la ropa, esa muchacha será como todas Hoy cenaré arroz igual que ayer Quiero conocerte pa' ver si cocinas bien Pero si no sabes ser persona ya te puedes ir No quiero una esclava con complejos de maniquí Salam Alecum, sin comer halal Al salir del club pa' buscarla se me va Abel sabe que no hay drama sin lágrimas Ni una oportunidad por lástima Mismos perros, distintos coñares Ecus, rankings, ghostbusters Al sufrir no estaba allí ni tu puta madre Esto sí suena como antes Mismos perros, distintos coñares Ecus, rankings, ghostbusters Al sufrir no estaba allí ni tu puta madre Esto sí, esto sí Nunca me llamó, la llamaba Nunca me buscó, la encontraba No le faltó de nada Después de tanto esperaba que me saludaras Que coño te voy a saludar si te partiría la cara Mírame mal, háblame mal Trátame mal, odiame tal cual Me da igual ya en total Despierta, siempre alerta Para mí estás muerta Pero esta letra es inmortal No lloro con maná Lloro a leer mis letras Y saber que es verdad Despiértame mamá Solo tú puedes salvarme ya Frío como el hielo Duro como el suelo Sé subir, bajar, caer y cogerlas al vuelo Pero a ti no te vi venir Pero a ti no te vi plumbero Coño estaba ciego Fotos en el fuego Cómo me duele este duelo Te has cúpido el anzuelo La droga me quita el sueño Pero tú no, desde luego Mismos perros, distintos collares Ecus, rangers, ghostbusters Al sufrir no estaba allí Ni tu puta madre Esto sí suena como antes Mismos perros, distintos collares Ecus, rangers, ghostbusters Al sufrir no estaba allí Ni tu puta madre Esto sí, esto sí Dios me bendiga El César mantuvo el pulgar arriba La llama encendida Solitud te vigia Leyendo el auspicio en los pájaros que emigran Podría reescribir la Biblia Los motivos de la vida Y los conceptos de familia Acorazado clase Bidmark MK Ultra como el testimonio Libra Los recuerdos con cinta Las heridas con tacos El amor con bridas Del fuego a las brasas sin prisas De la espina al callejón sin salida Sígueme la pista La dejo en siglas Más alerta máxima como Steven Seagal El alma pesa 21 gramos La felicidad solo 10 migras Mismos perros, distintos collares Ecus, rangers, ghostbusters Al sufrir no estaba allí Ni tu puta madre Esto sí, suena como antes Mismos perros, distintos collares Ecus, rangers, ghostbusters Ecus, rangers, ghostbusters Al sufrir no estaba allí Ni tu puta madre Esto sí, esto sí Esto sí, esto sí Yeah Esto sí, esto sí Ecus, rangers Ecus, rangers Ecus, rangers Primo 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 Primo